Bueno, vamos a hacer una pequeña, no vamos a hacer en este caso un videotutorial, sino por ahí explicar netamente cómo hacer para poder traducir algunas palabras en inglés, pedido a nombre de Matías, del Colegio Clarac, Instituto María Luisa Clarac, que ha pedido esta explicación o tutorial, como quieran llamarlo ustedes. ¿Sí? Inclusive dedicado también para todas las alumnas de quinto del curso de Cristo Rey, no sé si sabe o sé alguna de ellas que dice, profesor, muy buenas las clases, pero tendría que arrancar con un chiste, digamos, como para cortar un poquito, romper el hielo de las clases, ¿no? Bueno, dedicado para ellas, entonces, le dice un amigo al otro, che, te hago una pregunta, ¿sí? ¿Qué libro te ha hecho llorar en la vida? Y el muchacho le contesta, a ver, déjame pensar, ¿libro que me ha hecho llorar? Sí, ah, ya sé, el de matemáticas, bueno, es malísimo, pero bueno, como para romper, arrancamos aquí entonces la cuestión de la clase, ¿cómo hacer para utilizar el translator o traductor, por decirlo así en castellano, de el Google, el Google Chrome? Yo, de hecho, aquí, por ejemplo, tengo una de las palabras para traducir y ya para hacer más dinámico todo esto, ya tengo la dirección de la página, que es fácil, es sencillo, ¿eh? Translator o traslate, se escribe así, .google.com.ar Entonces, vamos al navegador de nuestro Google, seguimos, digamos, esto lo vamos a cerrar para esto de encés, lo vamos a dejar por aquí Bien, vamos a poner entonces en translation o traslate, como se escribe, .google.com.ar Apretamos Enter y automáticamente nos va a aparecer ahora justamente el traductor de Google Como estamos trabajando con Matías, que recién se fue, ¿sí? Con las herramientas de Photoshop Hay una herramienta que, por ejemplo, él no sabía qué es esto, esto es herramienta de corte Slice Tools, herramienta Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice acá? Que, mirá, fíjate, espectacular Nosotros pusimos copiar y pegar y automáticamente, acá nos puso que es, quiere decir esto, herramienta de corte Fíjate que acá está la opción en inglés y obviamente acá en español Inclusive, una pequeña novedad, fíjate esto, si vos haces un clic acá, podés escucharla No sé si has escuchado, pero la señorita de aquí de Google ha dicho que es Ahí, ¿llegaron a escuchar? Bueno, si escucharon Ahí dijo herramienta de corte, no sé si salió grabado o no Pero bueno, en este caso, pruébenlo, es una herramienta muy buena, muy útil Muy sencilla de utilizar, pero aquello, yo sé que muchos ya lo utilizan, ya lo saben Pero hay gente que no, como en este caso el alumno de Clara que me lo ha pedido Así que bueno, ustedes traten de subir nuevamente al canal Pedir sus inquietudes Pedir sus clases, repasos O alguna novedad que, por ahí, si no está dentro del temario de lo que venimos dando en las escuelas Alguna inquietud, que tengan menos juegos, chicos, ¿eh? Juegos todavía no Estamos concentrados justamente en este tipo de cosas Y bueno, juegos más adelante, ¿eh? Pero por ahora, todo lo que sea la parte informática lo pueden pedir Entonces, el canal informática con el profe Sergio Brandam Espero que les haya gustado esta clase Y seguimos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.